Oye ya trajiste los nepes Como te vas a olvidar de los nepes No me vengas aqui con tus excusas de chupapijas Asi que mejor que aparezcan los nepes Pero la de concha de tu vieja pollo chupavergazada Bueno ya me cansé alta mamada Asi que le enseñare a mi hijo a ser un puto profesional Bueno hijo lo primero que debes saber Es que los putos les gustan las pollas con cebollas Y que los nepes son necesarios para la operacion homosexual Asi que llego la hora de chupar la verga de este wey de chupapijas Joder uno no puede hacerse la paja tranquilo sin que lo moleste un puto de mierda Osea no respetan la ley pajarellón La ley que establece que las pajas son algo sagrado y no se deben interrumpir Oye Freddy como descubriste que tu novia era hombre Pero primero dime como fuiste capaz de sobrevivir al aborto pendejo Ese tipo ha lastimado a nuestro condon Debe morir Azazo tetra es gracioso maldito pendejo de mierda Debes ser penetrado deliciosamente Por esta razon odio a estos animatronicos pendejos y nepes Parecen unos pendejos lama huevos mas aun odio a la rana zorra esa Pero Freddy ¿Por que mejor no dejamos la violencia a un lado y nos dedicamos a chupar pies? Mira pendejo estamos en el juego épico Seguro yo también estoy ¿Qué? Joder ¿Quién se le ocurrió la brillante idea de meterse la palanca de cambios en el culo? Yo me pregunto a quien se le ocurrió la brillante idea de crear un robot que no sirve para nada Bueno pues Ejeje ya no se Te pasaste de vergas torro de mierda Joder ¿Por que sos así? Pensé que éramos compañeros de sexo Ah 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 porque Freddy dime ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es descubrir si tú eres el violador o el que será violado por siempre y para siempre alabadas sean las pijas Pues creo que ya descubrí quien es el violador Ah 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 mi nombre es Don Roberto y que te dejará el culo abierto ya que me cojo jajajajajaja o mira dos víctimas para ver Bonie ¿Trajiste mi culo de soporte? Entonces si seré el violado necesito mi nombre artístico Te puedes llamar José Fabricio el más puto del barrio y que le encanta el pedazo No sé por qué se me paró Ah 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 Tranquilo Foxy Hola de nuevo me presento soy Mariano el Chachito ahora les traigo un correo que dice Puto el que lea Para ser sincero lo disfrute Mariano el Chachito ahora les traigo un correo que dice Te tengo que confesar algo muy macho tu primo me Espérame un tantito que abro la puerta Me han violado CJ Bueno creo que ya no hay más Mejor pónganse en cuatro No mames wey otra vez con tus homosexualidades mejor porque no le chupamos a Puppet Viní a contarles que Foxy enloqueció y se exupó su propia verga al ver ese video Yo cuando vi ese video me comí una silla no sé por qué Yo te violaré lo siento No me jodas o comerás mi excremento Yo solo quería decirte que eres lo más sexy que he visto en mi vida y me gustaría que me chupes aquí la verga Porque mierda se me paró Preparar los culos Llama a enoje lo voy a matar Mierda Pero por favor me voy a cagar encima Puedes cagar en el culo de Foxy Pero por qué me da la impresión que sos puto Tal vez sea porque soy el animatrónico más rico de toda la pizzería Y tú quieres probar un poco de este lechero arbao Me voy a pajear Y aquí desde el concierto de los lepes presentamos a los mejores animatrónicos Los pichos de África Un aplauso gente por favor Bueno sé que no les gustó el anterior pero ahora trajimos algo mejor les presentamos a Mariano el chanchito Hola señores capos están ante la presencia del mejor animatrónico de todos Hoy presenciarán el show del chocolate sabor fresa así que antes de que sea más tarde vámonos a la búsqueda de los nepes a... Bueno sé que los ando decepcionando pero ahora les traigo el gran show de los puteros jajaja Hola crack soy el elefante de los dioses el más inteligente Así que ahora con mi compañera la rana trágalo todo Haremos un truco de magia que consiste en que salga leche de mi trompa así que mejor a... Bueno otra vez aquí verdad Esta vez si lo lograremos así que les presento al truco de penetradores Ya 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 y somos muy geniales y no cometemos errores pendejos que hoy haremos historia en la saga Dragon Ball Miren tomo mi amigo Kaze algo inteligente él es el más genial de todos A no mames etalo el pendejo adora que cago se supone escuparía mi nepe no Lo siento espectadores freocue mayor nos retiramos porque hoy ayayayayaya Bueno ahora sí que lo haremos bien porque trajimos al mejor Lefty y el Freddy negro Hola están ante la presencia de Lefty el gran Freddy negro el Freddy original de la saga Soy tan genial que soy de color negro, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!